Común es escuchar a los ciudadanos quejas contra uniformados que habrían abusado de su autoridad, pero raro es encontrar a un ciudadano que agreda a los policías y más en estados de alicoramiento. City Noticias conoció el video de una persona quien luego de ser requerido por los uniformados les pegó. En el registro fílmico se observa cuando los policías del terminal de transporte sacan a un borracho que estaba en un local ocasionando molestias. Luego de ser llevado por los policías, el borracho, según se ve en el video, empieza a gritarle cosas, a uno los amenaza de muerte e incluso le lanza varias patadas. Quisimos conocer la versión de la policía respecto a este caso y si son comunes las agresiones en el terminal de transporte, pero no hubo respuesta al hecho. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.